Tercer, rapidito, volvió la cámara, tercer bloque de más fútbol, ya pasamos los análisis y cómo quedó lo del torneo regional federal amateur, falta el mundial que va a ser el último bloque Germán Montenegro, que lo esperamos, pero también estábamos esperando mucho, mucho esta nota y como fue de la idea, por supuesto nuestra querida productora y es quien más la conoce seguramente, voy a ceder hacia ella, ahí le va a hacer el primer plano al director para la presentación. Se le cayó una idea parece. Ay, qué mal, estoy tan agresivo. Bueno, le damos la bienvenida a Huerto, gracias Huertos por venir, es psicóloga deportivo, deportóloga como más le guste y está bueno el tema que vamos a afrontar de las lesiones y los jugadores premundial y también como decíamos, del jugador de Aldo Cibia, de las inferiores que bueno, lamentablemente se ha quitado la vida después de que no le, que lo cortaron de su vínculo del tiburón de Mar del Plata. Así que Huerto, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿bien? ¿Y ustedes? ¿Cómo andamos Huerto? Todo bien, todo bien. Bueno, Huerto, a ver, Lo Celso es una baja sensible para la selección argentina, estadísticamente es el hombre que más pases le da a Lionel Messi y ¿qué ha significado, qué crees vos que ha pasado por la cabeza de Lo Celso cuando él ha sentido que se le ha cenado? ¿Cuál ha sido el proceso ese también de aceptar que no va a ir al Mundial? Bueno, yo creo sin dudas que aquí ahora él está en un proceso de duelo, ¿no? En un proceso de duelo, pero para los psicólogos la parte de las lesiones deportivas, sacando la cuestión física, digamos, que es algo en lo que no me podría meter en este momento, podemos hablar de un miedo al fracaso muchas veces, cuestiones de baja autoestima, digamos, por ahí las exigencias que implicaría el Mundial. Esta competencia nos acerca mucho a presiones, a muchos miedos, ilusiones, muchas cuestiones psicológicas que nosotros obviamente recomendamos el trabajo tanto como táctico, técnico, físico, de la misma manera el mental, ¿sí? E ir bien preparados para evitar este tipo de cuestiones, este tipo de lesiones, no es primera vez, también en algún momento Di María daba las notas, digamos, siempre por el tema de las lesiones, aparte eran lesiones como blandas, que se repetían, él por suerte, digamos, pudo trabajarlo ahora en terapia, digamos, manifiesta estar haciendo terapia, digamos, por este tipo de cuestiones. Cuando nosotros hablamos de presiones, hablamos automáticamente van de las manos con las emociones, ¿sí? Hablamos del estrés, del estrés y coincidentemente de la ansiedad. Bien, nosotros... Cuando nosotros decimos, perdón, ansiedad, es como una palabra que la tenemos mal vista. Nosotros la tenemos para comer. Claro, bueno, vaya de eso, pero la ansiedad deportiva, un jugador tiene que tener ansiedad o es negativo tener ansiedad. Mira, la diferencia entre el estrés y la ansiedad justamente aquí me marca una parte de la cuestión positiva o negativa. Tener una cuota de estrés está bueno, siempre que sea el eo estrés. El eo estrés es este estrés que es positivo y que nos mantiene en alerta, que nos invita a actuar, que nos prepara para la acción, ¿sí? Este estrés es positivo siempre y cuando se pueda llevar a cabo, digamos, de esta manera, ¿no? Pero cuando superamos un umbral de tolerancia, hablamos de un disestrés que desemboca en la ansiedad, ¿sí? La ansiedad lo que tiene es que tiene un componente cognitivo que es con el que más trabajamos nosotros, cognitivo y emocional, de sensaciones displacenteras, ¿sí? Pensamientos recurrentes, preocupaciones irracionales. Entonces, ese es como nuestro campo, es la consulta más frecuente para nosotros, es como medio de manual y a trabajarlo, por suerte, porque la verdad que las consultas son altísimas con respecto a la ansiedad, tanto en el campo clínico como en la parte de portológica, digamos. Con la cuestión esta cognitiva, nosotros trabajamos mucho con los pensamientos distorsionados, eso lleva tiempo, ¿sí? Esa es la parte que también hay que entender, que no es que de aquí a un mes vamos a poder trabajar y dominar nuestros pensamientos, nuestras emociones y, consiguientemente, llevar a un buen rendimiento. Eso no se da, digamos, nosotros no hacemos magia, pero entendiendo y creyendo en los procesos, digamos, yendo de la mano con las otras cuestiones, como yo les decía, de la cuestión técnica, táctica y física, también vamos del lado de lo mental, del lado de lo mental te va a hacer ser un jugador inteligente, que es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Con el tema de los pensamientos distorsionados, chicos, nosotros lo que primero hacemos es identificarlos, ¿sí? Es identificarlos en la cuestión clínica, en una charla cotidiana, nosotros ya empezamos a trabajar con la identificación de estos pensamientos y les enseñamos a ellos, hacemos unas planillas, digamos, en las que ellos tienen que ir manifestando, contando, digamos, escribiendo los pensamientos que van surgiendo, por ejemplo, pensamientos como muy fatalistas, catatróficos, pensamientos a todo o nada, por ejemplo, del éxito y de fracaso, bien, ahora en Argentina, digamos, somos muy exitistas, digamos, somos fanáticos del éxito, entonces, estas cuestiones, estos pensamientos están y se dan, se elevan cuando existe la ansiedad, digamos, se hacen como más recurrentes, se hace como un foco en ese tipo de pensamientos que son negativos, que para nosotros también son distorsionados y son automáticos. Lo hemos repetido tantas veces que ya los tenemos incorporados y no nos frenamos a identificarlos, ¿sí? Al identificarlos vamos a tener un mejor control. También desde la cuestión cognitiva podemos pensar, digamos, de que esto es un estudio más bien de la neurociencia, que tiene que ver con el estrechamiento de la visión periférica, que es un campo atencional. Si a nosotros se nos estrecha este campo de atención, nos va a generar un cese en el rendimiento deportivo, digamos, en la ejecución y también nos genera movimientos más duros, más rígidos y eso nos genera como ser más propensos a lesionarnos. También generamos desatenciones, entonces todo va de la mano, digamos, cómo va repercutiendo. Todo esto es ansiedad, chicos. La cuestión cognitiva, vamos desde el lado de la parte de la atención y también de los pensamientos. Esas cositas son parte de lo que nosotros trabajamos en el consultorio, tenemos herramientas para poder identificarlas y llevarlas de una manera más adaptativa porque la ansiedad va a estar, ¿sí? Pero hay que saber llevarlas. O sea, para ellos un mundial más valido. No, me imagino, y te quería preguntar, Huerto, todos dicen, ¿no? El primer partido es el más fácil que tiene la selección argentina que Arabia Saudita. Pero para el jugador, o sea, nosotros tenemos una experiencia de decir, che, Islandia vino y nos empató y fue el único partido que empató en el mundial. Si viene el primer partido, psicológicamente para mí debe ser el más difícil de jugar ese partido. No sé, los psicólogos cómo deben actuar en ese partido, es decir, che, mirá que es el más difícil, aparte del técnico, pero yo creo que psicológicamente el jugador tiene que entrar de otra manera. Sí, sin duda. Y para eso sí, también tenemos técnicas, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con la visualización, que es empezar a jugarlo antes al partido, digamos, con una ejecución positiva, ¿bien? Por ahí, cuando se trabaja con mucho tiempo, meses atrás podemos trabajar con visualizaciones más bien negativas o resoluciones de problemas, pero ya previo a las competencias solamente las visualizaciones son positivas. Y las visualizaciones que tienen que ver con el crear imágenes, jugar ciertas, tener ciertas jugadas, digamos, estudiadas, tratamos de incluir todos los sentidos, digamos, sinestésicos, el olfato, saber cómo estará la temperatura, cómo sentimos nosotros fisiológicamente. Tratamos de realizar un entrenamiento con la visualización que sea tan real como si ya lo estaríamos jugando, digamos. Eso, al practicar tantas visualizaciones, nos permite tener mejor control de la situación. La ansiedad, chicos, surge siempre cuando hay cosas que escapan de nuestras manos, que pasa todo el tiempo, ¿sí? Sí, sí. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es disminuir ese margen, ¿bien? Entonces, vamos a trabajar con visualización, vamos a trabajar con simulación en los partidos, digamos, con ruidos, con faltas, con un montón de cuestiones. Y también, para mí, la noche previa a este tipo de competencia, que no sé si lograremos dormir, pero es la relajación, las técnicas de relajación, que es algo que también trabajamos como un entrenamiento, ¿bien? Las técnicas de relajación, se las pueden encontrar en YouTube, en millones de plataformas, son técnicas de relajación muscular. Huerto, te hago una consulta con respecto a la visualización, que uno visualiza lo positivo. Creo que desde el 2002 para acá no se daba que una Argentina llegue tan favorita, que lo están dando hoy una inteligencia artificial, hizo una simulación de mundial y lo dio ganador Argentina. El juego de eSport, que viene pegando tres mundiales, lo dio ganador Argentina. Y creo que en el 2002 todos sabemos lo que sucedió. Con respecto a esa visualización positiva, ¿cómo maneja, jugándolo con la ansiedad, un jugador que va como gran favorito y está visualizando casi el séptimo partido para ir paso a paso? ¿Cómo se maneja eso? Una Argentina que hoy todos la imaginamos jugando una final y por ahí... Y tiene que jugar siete partidos. Y tiene que jugar siete partidos. ¿Te pudo jugar en contra de eso? Sí, lógico. La visualización hay que saber emplearla, hay que saber controlarla y hay que ver también qué le genera a la persona, digamos, porque nosotros siempre estudiamos de caso por caso. Entonces vamos viendo qué es lo que le conviene. Yo tenía un paciente que realizar visualizaciones y él al ser tan ansioso le generaba bloqueos afectivos. Entonces tenemos que practicar todo previo al mundial. Y ya en ese momento también hay que ayudar a distraer, chicos, porque ustedes imagínense que si esta persona está jugando o con respecto a las lesiones, ¿no? No me voy a lesionar, no me voy a lesionar la cabeza. Toma la palabra lesión. Paula, si yo te digo en este momento, no pienses en un auto rojo. Lo pienso. Es lo primero que piensas. Es porque la cabeza no distingue el no. Entonces nosotros tenemos que cambiar el foco del jugador en cuestiones de estas positivas, digamos, de las que hablamos. El manejo de las presiones también lo vamos a ir trabajando mucho a medida que el jugador entienda que su atención tiene que estar puesta en el presente, que también se trabaja, y también en cuestiones que estén en sus manos, ¿sí? En su mejor versión y no en los resultados. Por eso siempre hablan de enamorarse del proceso, ¿no? De prestar atención al proceso, de una mejor versión. Eso es lo que más o menos se recomienda. Por ejemplo, y ahora grandes figuras como Kanté, bueno, hace rato nos entramos de Quimpenbe también, de Posba, de Coutinho, de grandes figuras que se han quedado sin mundiales. Yo no recuerdo, no tengo registro desde el 98 para esta parte que tengo memoria, digamos, 94 un poquito. Yo creo que es como también dice ella. ¿Por qué ellos se quedan? ¿Cuánto hace que vienen jugando el mundial ellos? Claro, por eso. Cómo influye también un calendario atípico, ¿no? Porque ¿cuándo hemos visto un mundial que se juega en diciembre, chicos? ¿En cuántos partidos encima? Jamás. ¿En cuántos partidos? En cuántos partidos y sin descanso. Más allá de lo físico, de la exigencia física, nunca me acuerdo que haya quedado tantas figuras afuera del mundial. Sí, además, esto de la preparación, de postergarlo en fecha, que para nosotros es raro, ha hecho que se empiece a hablar desde antes, digamos. Claro. O sea, nosotros desde... Enero. Claro, enero inicia el año, es año de mundial, entonces desde ahí... Bueno, todas estas cosas generan como una fatiga, el estrés genera fatiga y genera hormonas que se llaman el cortisol, sí, las hormonas del estrés, que nos hacen más vulnerables a las lesiones porque nos generan un daño en el sistema inmunológico. Eso está comprobado. Entonces, también, obviamente, caso por caso, digamos, Pogba, las exigencias, las presiones que tiene él, por ejemplo, siendo figura y todo. También el manejo, como él haya las habilidades de afrontamiento que él tiene o no para resolver estas situaciones. Él seguramente se enfrentará a fantasmas que nosotros desconocemos. Claro. Que capaz que alguien nuevo no los tenga, digamos, porque el nuevo no tiene nada para perder. El nuevo tiene mucho más para ganar que para perder. El chico, digo, sobre el que no caen las presiones, tiene mucho más para ganar. Yo te quería preguntar, sacándote un poquito del mundial, porque pasó algo desagradable. Muy triste, sí. Muy triste que fue, y te digo que viene esta época del año donde muchos equipos cortan chicos, ¿sí? Y hoy, supongamos, me tocó a mí en Central Córdoba, lamentablemente, dejar afuera del plantel a muchos chicos, que uno ya venía hablándolo porque uno trata de manejar ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa en la cabeza por ahí a los chicos? Yo le dije algo para mí, que es una... ¿Le ponen al chico que tiene que jugar, que tiene que llegar, que si no llega, yo creo que de chiquito o el padre puede ser que venga por ahí, que lo presionan tanto al chico que por ahí toma esta situación? Y bueno, eso, vos sabés que nosotros siempre vamos a trabajar el caso por caso, ¿bien? Entonces, no vamos a tener como algo que sepamos de antemano, sin conocer el caso, pero bueno, las presiones familiares es una de las presiones como más fatalistas en estas situaciones, porque también está esta presión de salvar económicamente la familia, la identidad deportiva del niño por ser jugador, se hace solamente sos jugador, lo único que sabes hacer sos jugador. Los señalan y sos jugador, este chiquito juega en central, este chiquito juega en las inferiores de Mitra, este chiquito... Entonces, los clasifican y ellos se identifican solamente con eso. Se olvidan de que son hermanos, de que son amigos, de que tienen novia, de que son buenos o malos alumnos. Que son estudiados. Todo el tiempo se los señalan y uno hace su identidad deportiva con eso, digamos, son muy chicos y nos tienen las mismas herramientas que por ahí jugadores elite o más preparados o con otra edad, porque también la edad, las cuestiones de madurez, o sea, repercuten directamente. Además, las proyecciones de los padres, ¿no? Por ahí, he querido ser yo jugador y no he podido, bueno, más hacer vos. También las expectativas. Eso es lo que les contamos. A mí me toca ver a los chicos en la escuelita de fútbol, que los padres, te digo la verdad, lo ponen a jugar en un campeonato, de ahí, sale de jugar ese campeonato, lo llevan a otro, y de ese lo llevan a otra escuelita y capaz que en el fin de semana juega 6, 7 partidos el chico. Claro. Y vos decís, che, tanta presión le están metiendo al chico para... Y capaz que el chico quiera hacer natación. Esa es la socialización también. Capaz que quiera hacer natación el chico, o quiera jugar al hockey, o quiera estudiar, o quiera dibujar. Sí, claro. Y lo estamos, capaz que lo obligan al chico a jugar. Sí, sí. Además, se pierde mucho la cuestión lúdica. De verdad, claro. Imagínate que una persona de 16 años no tiene por ahí la madurez y los recursos para salvar a una familia completa, para que dependa de él la cuestión económica y un montón de cosas más. También, aparte de esta cuestión de decir, mi hijo es, ¿no? De catalogarlo como un orgullo. Claro, sos todo por ser esto, y si no lo sos, no sos nadie. Bien, entonces ellos desde chico se identifican con ese rol. Este chico que estuvo acá en Central Córdoba, probándose, ¿sí? Rebollo. ¿Qué pasó? En la cuarta, la quinta y cuarta, que estábamos nosotros con el pollo, con Roldán. Y el chico tenía que pagar la pensión acá, entonces no. Se fue, ese año cambió dos veces el club. De acá se fue, fue a Platense. De Platense se fue al Docibi. Es decir, que la presión que el padre, acá lo conocimos, no que tiene que jugar, que si no juega me lo llevo a otro lado. ¿Me entendés? A lo que vamos. Entonces, yo digo, ¿cómo puede? Le estamos exigiendo al chico algo que capaz, que capaz que no pueda ser jugador de fútbol. Y pueda ser químico, pueda ser un tirero, puede ser masajista, puede ser quinesiólogo, psicólogo. Y está ligado en el fútbol, pero... Huerto, te queremos agradecer de que nos hayas acompañado. La verdad que nos clarificaste muchos conceptos y nos dejás con preguntas. Sí. Y seguramente te vamos a ir invitando y por ahí en el proceso que vamos a hacer en Mundial, también la podemos tener. Después de que Messi, por ejemplo, haga goles al equipo importante, ¿Qué cambió la cabeza de Messi, del Messi capitán? Porque veíamos Messi, es la última si me deja el conductor, por favor. La última, cerramos con él. ¿Qué cambió? Usted no me mire porque... Tengo la respuesta. ¿Qué ha pasado con Messi? Porque son dos personas distintas, para mí. Bueno, es opinión. Sí, sí. Para mí la presión, la presión se ha diversificado en el plantel. Para mí ya no es siempre la pelota al 10, sino hace que jueguen también otros jugadores. Creo que eso a él lo libera. Lo libera que antes no le pasaba. Antes todo dependía de él, yo creo que ahora se ha conformado el equipo que se necesitaba, quizás. Sí, yo comparto totalmente. No, no, comparto totalmente, ¿sabés por qué? Porque antes era, che, a ver, Messi lo que va a hacer. Estamos esperando que haga Messi. No, hoy estamos esperando que haga el equipo. El colegio. Sí, el Dibu, en algún momento, ¿me entiendes? El Dibu ha pasado a ser figura. De Paul, Di María. Claro. En su momento, los Chelsea. Para mí, los Chelsea es una baja súper importante para Messi. Cambia el sistema y le dio más paso a los Chelsea que cualquier otro. Eso va a analizar en el próximo. Vamos a 4-4-2 con Nico González. Ahora te voy a mostrar. Sin tanto juego interno. Ahora te voy a mostrar. Huerto, te agradecemos y seguramente te estaremos molestando para que nos acompañes nuevamente. Bueno, chicos, gracias a ustedes y gracias por visibilizar un poco de esto de la cuestión mental, de las habilidades mentales y también llamar con esto a la concientización de la salud mental. ¿Bien? Bien, gracias. Y se viene un día a dos con Huerto. Pequeña pausa y ya venimos, nos queda un bloque. ¿Qué? 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 ¡Gracias!